Dar voz a los ciudadanos para que pongan sobre la mesa sus mejoras, sus quejas y su visión de futuro. Este es el objetivo de las reuniones con los barrios de la Concejalía de Participación Ciudadana que comenzarán este mes de enero. Con estas reuniones de barrio cumplimos. ¿Qué cumplimos? Cumplimos el compromiso electoral de mantener un diálogo regular con los vecinos en los barrios y pedanías del municipio. Durante estos primeros días se fijará una primera reunión para establecer cuándo serán las demás en las que se plantará un mapa de prioridades para la ciudad, ya que afirman desde el Ayuntamiento que es imposible atender a todas las demandas. El objetivo de esta primera reunión de cada concejal con sus respectivos barrios es fijar la frecuencia con la que cada concejal realizará las siguientes reuniones durante los cuatro años de mandato. Fijar esa frecuencia de las reuniones que vamos a proponer que sean trimestrales. Es una manera de apostar por un nuevo modelo de ciudad y ensanchamiento democrático, asegura Nicaro Pastrana en un área. La participación ciudadana clave en este nuevo equipo de gobierno, según sus palabras, y que espera resolver los problemas que acaece la ciudad desde el año pasado. Tramitamos casi 6.500 quejas en la oficina y, por ejemplo, la mayoría de ellas fueron sobre quejas de servicios eléctricos. Desde este lunes en San Marcelo, en el que será el turno de Polígono 58 y trabajo en Cerecedo, hasta el 20 de enero, momento del Polígono 10 elegido y Santa Ana, los concejales del equipo de gobierno escucharán en los barrios y se pondrán a su disposición.